Antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y actives el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Eso me ayudaría. Muchas gracias y comenzamos. ¿Cómo tomar cloruro de magnesio? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. El cloruro de magnesio es un compuesto químico creado a base de cloro y magnesio, el cual tiene increíbles usos y beneficios para la salud. ¿Cuándo empezar a tomarlo? Muchas personas empiezan a tomar cloruro de magnesio en la adultez aproximadamente a partir de los 40. Pero el cloruro de magnesio puede ser consumido por cualquier persona. No importa la edad que tengas, puedes consumirlo. ¿Cómo preparar el cloruro de magnesio? Su preparación es muy sencilla. Mezcla una cucharada de cloruro de magnesio en un vaso de agua hasta que los cristales se hayan disuelto muy bien. Esto puedes tomarlo una vez diariamente a cualquier hora. Tomarlo en un litro. Si quieres preparar entre 4 y 5 dosis para tenerlas listas y poderlo tomar cuando desees, debes agregar a un litro de agua una cucharada colmada de cloruro de magnesio y mezclarlo muy bien hasta que los cristales se disuelvan. Esto lo debes guardar en un ambiente seco. ¿Dónde conseguirlo? Puedes encontrarlo en la farmacia más cercana a ti, en cualquier tienda de productos naturales o puedes comprarlo vía online, pues hay muchas páginas que ofrecen esta clase de productos. Digestivo Una de las propiedades del cloruro de magnesio es su poder digestivo. Te ayudará con problemas de acidez y digestión pesada. Por eso es importante que tomes la dosis recomendada de 400 miligramos o un vaso de las preparaciones que te mencioné anteriormente. Extrañimiento El cloruro de magnesio es muy bueno para prevenir el estreñimiento o constipación, pues ayudará a tus intestinos a trabajar con mayor facilidad y podrás ir al baño con una mayor frecuencia. Alcalinizante Al tomarlo, bajarás la acidez de tu sangre, dejándola mucho más neutra, es decir, estarás alcalinizándola, lo que hará que estés más protegido de virus, bacterias y enfermedades relacionadas con eso, como la gripe por ejemplo. Trata la diabetes Aún si no la padeces, deberías comenzar a consumirlo, ya que éste influye de manera positiva en la forma en que tu cuerpo reacciona ante los azúcares, aumentando tu sensibilidad a la insulina y manteniendo los niveles de glucosa estables. Pérdida de peso Es ideal para las personas que desean bajar de peso, ya que éste es rico en vitaminas del complejo B, las cuales hacen más efectivas la quema de grasas, por eso debes consumirlo luego de comidas pesadas como el cerdo o el arroz integral. Colesterol Los niveles elevados de colesterol son muy perjudiciales para tu salud, esto puede controlarlo con el consumo de este mineral, ya que este compuesto reacciona ante una enzima responsable de controlar tu colesterol. Antiestrés Ciertamente el estrés está presente en muchas facetas de tu vida, y a veces puedes llegar a niveles incontrolables. Si dejas que tome el control de tu vida, te enfermarás. Una manera sencilla de eliminarlo es tomando diariamente el cloruro de magnesio. Alimentación Alimentación Puedes encontrarlo en ciertos alimentos como el brócoli, las almendras, avellanas, soya, trigo, lácteos, carne, el chocolate y mucho más. Recuerda incluirlos en tu dieta diaria si sientes que no estás recibiendo la suficiente cantidad. Cápsulas Otra manera de consumirlo si no te gusta mucho su sabor, y que además es sumamente práctica, es a través de cápsulas. En este caso, la dosis dependerá mucho de las indicaciones del envase. Cada fabricante tiene sus especificaciones, pero generalmente vienen con la dosis recomendada para un adulto, que es de 400 miligramos. Spray Es una de las presentaciones menos habituales del cloruro de magnesio, pero también tiene sus usos. Está orientado al tratamiento de enfermedades o afecciones de la piel, por lo que puedes rociarlo en áreas como las articulaciones, para que tengas mejoría y elimines dolores. Ten en cuenta Si sientes que el cloruro de magnesio te está ocasionando pequeñas molestias estomacales o algún mareo, esto se debe a que la dosis es un poco alta para ti. Solo bájale a la cantidad de consumo diaria y automáticamente estos efectos desaparecerán. Gracias por ver mi video, si te gustó me ayudarías mucho suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, también dale me gusta y déjanos saber que piensas en la caja de comentarios. Comparte este video con todos los que conozcas, y aquí te dejo dos de mis mejores videos. Hasta la próxima.